Hola a todos, bienvenido. ¿Quieres probar una? ¿Quieres una? Agárralme. Es que le usan las... El banquito con chile. Miren, miren. Gracias. ¿Cuánto cuestan las gomitas? Esto lo tengo por medidas, caballero. Tengo la... Esta que le vale... Perdón. Tengo esta que le vale en 150, pero puedes ir combinándole variedad. Oh, 150. Si. Puedo ponerle mamo con chile, piña, guayaba, nopal, o si gusta con chile y gomitas sin chile. Ok, ok. Inguaritos, gusanitos, sandía, gomitas de mango. Ok, ok. ¿De cuál le ponemos, hijo? Ahorita checamos. ¿Quieres una más pequeña? Tenemos la chiquita de 100. Ajá. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Qué le gusta? Mmm, qué le gusta. ¿No te gustó? No le gustó el banquito. Unas poquitas gomitas y... ¿Qué le pude poner? Más a mango enchilado. ¿Quieres una naranja? Quiero una naranja. Naranja. ¿Gomitas naranjas dices? ¿Gomitas naranjas? Gomitas naranjas, cacahuates. ¿Quieres? ¿Quieres cacahuates? ¿De cuáles? ¿De cuáles quieres? Cacahuates chile. Ok, está bien. ¿Gomitas chile? Pues unas poquitas gomitas y unas cacahuates chile. ¿De cuáles quieres? ¿De cuáles quieres? No, quieres de estas. ¿De cuáles quieres? Quiero naranja. Quiero de naranja. ¿De estas? De naranja. Son rojas. Naranja. Puras gomitas. Mucho gomitas. Así están. Mucho dulce. Cacahuates chile. Digo, cacahuates. Cacahuates. ¿De cuáles cacahuates serías tú? Cacahuates. ¿De cuáles quieres? Cacahuates. Un chilado. ¿Limón con chilado? Ok. ¿Qué están haciendo en la carretera? ¿Por qué está cerrada? ¿Saben? Es que están arreglando la carretera. ¿Sí o no? Ya tiene rato, ¿no? Sí. ¿Dónde? ¿Están arreglando la carretera? ¿Dónde? Es un puente. ¿Es un puente que van a poner? Es un puente que van a poner. ¿Dónde estás al cipuente del aquí? ¿Tienes para mucho tiempo eso? Uy, oiga, ya. ¿Sí le he bajado la clientela? Sí. Es que la otra pasé y se me fue la pasada. Sí, está antes de empezar los colos. Tienes que salir de donde está la planta. Sí. Y mucha gente a veces viene rápido y no sabe. Esas son gomitas lombriz. Se llaman gomitas lombriz. Para acá. Para acá. ¡Tienes que salir de donde? Te voy a arreglar el caso. Para acá. Ah, mira Un barco Un barco Acá vamos a ver el barco Ok Venacito Ay, que máble, gracias Venacito ¿Qué es eso? No se mueve eso Ya no se mueve No se mueve Es agua Es agua ¿Se acabó? Hay más en el carro Es agua caro A ver que la vamos a ver ¿Qué quieres comer? Angosta Angosta Las cosas caras te gustan a ti Te acosta Vamos a comer pollo ácido ¿Qué es pollo ácido? Pollo ácido ¿Qué es pollo ácido? Pollo ácido Pollo feliz El rey del pollo ¿Qué quieres? Pollo ácido Comen la casa Voy a ver la casa Bájate ahí Te puedes caer Peligroso Mira Barranco No te voy a comprar pollo 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Estás haciendo berrinche? No te voy a comprar folk No te voy a comprar Attendee No te voy a comprar No te voy a comprar ¿Estás muy bien? Vamos Chicos La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara